Bienvenidos al Auditorio Andy Warhol del Hotel Pop Art Tocancipá, ubicado en la autopista norte, kilómetro 21 vía Bogotá-Briseño, perteneciente a la cadena hotelera 13 Hotels. En caso de emergencia, mantenga la calma. No corra. No grite. No empuje. Es fundamental al momento de evacuar. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. No actúe por iniciativa propia. Ubique y siga las indicaciones de ruta de evacuación presentes en el lugar. Abandone el auditorio de forma ordenada. No permanezca en los pasillos. Podría obstaculizar las rutas de evacuación. Este auditorio cuenta con una salida de emergencia que se encuentra en la entrada principal del auditorio. Identifíquela en este momento. En caso de evacuar, ubíquela. Ayude a quien se encuentra en dificultad como personas con algún tipo de discapacidad, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Salga y camine hacia su costado izquierdo. Siga de frente hasta encontrar la salida principal del auditorio. Tome el costado izquierdo y avance de frente hasta encontrar el parqueadero del centro empresarial. En este sitio está ubicado el punto de encuentro donde lo estará esperando el grupo de evacuación del hotel para brindarle toda la ayuda necesaria. Recuerde utilizar correctamente las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Estas ayudan a salvar vidas. Esperamos disfrute de su evento en el hotel Pop Art Tocancipá. 3C Hotels.